Y después, después de tanto llorar Después de tanto saber si todo va bien o todo va mal Porque yo no volveré más atrás Caminaré muy lento si quieres llegar Y después, después de tanto llorar Después de tanto saber si todo va bien o todo va mal Porque yo no volveré más atrás Caminaré muy lento si quieres llegar Caminaré muy lento si quieres llegar ¡Suscríbete al canal!